¡Cármete! 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 ¡Suéltame! ¡Agárrate ese! ¡Agárrate ese! ¡Hueván! ¡Oye, qué hueá! ¡Qué hueá! ¿Por qué se le pegó? ¿Por qué se le pegó? ¿Por qué se le pegó esa hueá? De esta manera fue la detención de una joven de 18 años la madrugada del domingo en calle Ilavaca, en la que según el reporte de Carabineros, ella estaba acompañada por otras personas, los que habrían estado realizando rayados en el centro de Angul. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya, vos cabros! La madre de la joven, quien también fue detenida, pero en la unidad policial, cuando solicitó información de su hija, señaló que fue un sargento de Carabineros el que con su arma de servicio les habría apuntado al grupo esa noche. El sargento Garrido, que es la persona que absolutamente no tiene su criterio muy bien puesto, a cargo del procedimiento, él fue quien bajó con el arma en la mano, él fue quien apuntó a mi hija por estar rayando una muralla, bueno, ya todos, por supuesto, los que estaban ahí participando. En tanto, Amaranta Herrera, que fue detenida por Carabineros, señaló que ella junto a un grupo de amigos se encontraban pegando a fichas medioambientales y no rayados como figura en el parte policial. Bueno, llegaron, nos apuntaron, nos tiraron al suelo, hay videos, nos pegaron, nos golpearon con una luma, los pacos estaban completamente fuera de control, nosotros nos tiraron a las tres en un retén móvil, pero lograron escapar dos compañeras, así que para que quede clara la ineficiencia de Carabineros ante la situación. El comisario de Carabineros, Mayor Eduardo Rosales, señaló que fue a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el centro de Angol, donde se pudo apreciar el actuar del grupo de personas, realizando rayados en la tienda ABCDIN, Banco Chile y BCI, procediendo con la fiscalización en Calle y La Vaca, donde se produjo un fuerte forcejeo con carabineros. El personal de la central de comunicación informó esta situación a carabineros que estaban de servicio, quienes se constituyeron en la intersección de Calle y La Vaca con Lautaro, donde se encuentra el Banco Chile, donde estas personas ya se habían desplazado desde el momento en que fueron sorprendidas hasta que llegó Carabineros, donde de igual manera estaban efectuando rayados en la sucursal del Banco Chile. En este lugar fueron fiscalizados, se les notificó que serían detenidos por los daños que ocasionaron, las personas se opusieron al procedimiento, ocurrió un forcejeo entre estas personas y los carabineros, y finalmente solo se logró detener a una joven de 18 años por estos rayados que le acabo de señalar. Las lesiones que presenta la joven están señaladas en el parte policial, según informó el mayor Rosales. Cabe hacer presente que tanto la madre como la hija no presentaban antecedentes previos a su detención.